Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición del programa Entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al bailarín y coreógrafo español Rafael Amargo. Hola Rafael, muchas gracias por aceptar esta invitación de RT en Español. Gracias a vosotros por llamarme, estoy encantado de estar aquí. Acabas de llegar ya a Rusia, no es la primera vez que estás en este país. Es un país que tiene bastante interés por todo lo que es la marca España y también bastante interés por lo que es el flamenco. Tú que conoces ya al aforo ruso, ¿cómo definirías al espectador de aquí, local? Bueno, de primera puede parecer un espectador frío, un espectador que quiere un producto de calidad, pero que cuando se entrega es muy pasional, ¿no? No es un público fácil, es un público al que hay que hacerle las cosas bien, al que hay que convencerlo con algo de calidad o muy puro o con algo muy fuerte para que les llegue. Queda como distante un poco el público con el artista, pero de repente hay un momento en el que se crea una sinergia, ellos se integran en el espectáculo y acaban en pie, muchas veces acaba el teatro en pie y la gente como muy... date cuenta que es muy distinta la manera de sentir de ellos a la manera de sentir nuestra, ¿no? Que no es que sea más o menos pasional, es que a priori, a primeras, es como un choque para ellos grandes, por eso ellos se quedan parados pero luego rompen a aplaudir, ¿no? También una cosa muy buena que tienen es que están acostumbrados a la danza clásica, las han acostumbrado al ballet, que aquí son milloneros en eso, y esa cercanía que tienen con la danza y con el arte, con el flamenco también, porque es un estilo de danza, bueno, es un arte que ellos ya tienen por lo menos ese interés, ¿no? La gente está educada para ir al teatro a ver este tipo de artes, ¿no? Desde ese punto de vista, cuando te enfrentas a un agafuero que supuestamente no es tan experto como podría ser quizás el español respecto a lo que tú bailas, ¿no? ¿El artista se autoexige más o quizás se relaja? No, yo me enfoco mucho en venderlo, yo lo que intento es sentir y hacerlo yo bien, porque si uno lo hace bien y está sintiendo lo que está haciendo y se siente a gusto y ese día le pilla con arte y baja al duende, como se dice en el arte, cualquier persona lo tiene que entender. Entonces no hay que hacer un esfuerzo porque entonces no sería real. Entonces yo lo que hago es entregarme, bailar y eso traspasa afuera. Me gustaría que en esta entrevista conociéramos quién es realmente Rafael Amargo. Con 13 años ya tenías tu primer contrato, te fuiste a Madrid y comenzaste bajo las faldas, por decirlo así, de Lola Flores. ¿Qué supuso un comienzo tan espectacular? Bueno, primero mucha suerte, tener mucha suerte y segundo, pues empezar marcando la marca en primera división. Que luego cuando eso te falta y tienes que hacer otro tipo de cosas, porque en la vida pasan muchas cosas, te cuesta, porque cuando te han llevado en algodón desde pequeño, es difícil. Pero puedo quedarme con la positividad de decir que he tenido una suerte de seguir la estela de los grandes maestros, como Lola Flores, Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín. Bueno, trabajé con todos los grandes, la maestra María Rosa, el maestro granero del Ballet Nacional de España. Trabajé con todos los grandes porque me pilló una época en la que todavía existían los grandes ballets españoles. Estos ballets que iban a los festivales de verano, que eran de gran formato, donde había categorías, donde estaba el cuerpo de baile, los solistas, los primeros bailarines, el coreógrafo, la dirección. Ahora ya todo es mucho más independiente, todo es muy pequeño y la compañía de formato de ballet grande se ha perdido. Solo existen las compañías públicas, que es el Ballet Nacional de España y el Ballet Flamenco de la Junta de Andalucía. Lo demás son cositas pequeñas. Y, sin embargo, yo sigo manteniendo ese formato, pero como entidad privada, no con dinero público. Con lo cual es mucho más la fatiga, mucho más el esfuerzo, pero ahí lo estoy consiguiendo. Bueno, acabo de terminar de hacer una temporada de dos meses seguido en el Teatro La Latina de Madrid, que eso a día de hoy es dificilísimo con 41 personas en nómina bajo mis espaldas. Entonces, lo digo con mucho orgullo porque me lo hago a base de hacer mucha prensa, a base de decir a todos que sí y de mantener esa constancia y ese foco. De hecho, bueno, ahí empezó todo, pero tú luego te fuiste a Japón, te fuiste a Nueva York. Estamos hablando de que con 21 años ya creaste tu propia compañía. O sea, estamos a punto de que cumplas dos décadas de muchísimo arte. Tú has declarado varias veces que quizás corriste mucho, pero que eres un loco cuerdo. Después de estas dos décadas, ¿cuál es tu valoración en este momento? Bueno, fui muy precoz en muchísimas cosas. Me cansaba mucho en los sitios. Cuando estaba... un tiempo ya quería irme. Nunca estuve más de un año en ninguna compañía. Entonces, fue un periodo en el que estuve en todas las compañías, pero llegaba, bailaba, brillaba, me iba, llegaba, bailaba. O sea, porque yo lo que quería era hacer mi sitio y hacer mi propio sello, mi propia marca, que me podía haber salido mal, pero yo iba muy seguro de lo que quería. También muy bien apoyado por mi familia, que me había ayudado por una base educativa y literaria y de disciplina que yo había tenido en mi casa, que me sirvió mucho y que también sabía que ahí tenía un buen sostén para no caerme. Hice Amargo, que fue... bueno, hice La Garra y el Ángel, lo primero, que fue un espectáculo exquisito, muy chiquitito, pero que ahí fue donde tuve un apoyo en la rueda de prensa con padrinos como Esperanza Dors, Rafael Canogars, Luis Gordillo, o sea, todos los artistas plásticos, los grandes pintores del momento, que se me dio una solvencia muy culta y que ahí arranqué, ahí me metí en ese círculo porque se fue corriendo la voz y me hice un poco la artista de los artistas. Entonces ahí estaba muy bien sostenido. Después monté Amargo, lo hice un poco más comercial porque ya me había extendido un poco y empecé a contar con gente del mundo de la moda como Juan Dullos, Carlos Díez, después Amayar Zuaga, Francis Montesinos, ahí otro apartado entró, es decir, en cada momento de mi carrera me uní a personas que aportaban, que sumaban y que engrandecían ya no solo lo que yo hacía en mi nombre, sino al arte flamenco. Después de Amargo hice Poeta Nueva York y ahí ya fue donde mi despunte porque introduje el cine en la danza. De esto mismo quería hablar, porque sobre todo lo que quisiera apuntar es que Rafael Amargo, sobre todo un artista polifacético, como tú bien has dicho ahora mismo, introdujiste en el cine, en el cine te animaste con Vicente Aranda, con Lola Guerrero, incluso has sido director de tu propio documental, el de Chabela, también una película en Cuba. ¿Qué ha supuesto para ti el cine en toda tu carrera? Bueno, el cine es donde yo quiero terminar mi carrera. La danza tiene los días juntados, el cuerpo físico se agota, cuando creces tienes ya que empezar a pensar en que te quieres reciclar. Sería en la dirección, en la dirección de, como director de una compañía de danza y coreógrafo, evidentemente, y alternándolo con la dirección cinematográfica, que me siento muy cómodo, muy a gusto y creo que es mi mundo, ¿no? El primer documental que he dirigido ha funcionado muy bien, sobre todo porque tenía la suerte de tener la entrevista hecha, porque era Chabela Varga, entonces, con noventa y pico años contando el resumen de su vida y la última entrevista que da en vida, es una joya, ¿no? Porque es como una grande que te da un bocadito ahí, un regalito. Entonces, bueno, quiero hacer una serie de documentales que se llamen Irrepetibles, que sean personajes irrepetibles y que estén ya como al final de su carrera, cuando ya hablan desde fuera, de todo lo que han vivido, ¿no? Te hablan de personajes como, por ejemplo, Omar Aportuondo, como, por ejemplo, Julio Iglesias, ese tipo de personajes, ¿no? Gentes que hablan ya con todo lo que han vivido y que son... Es una maravilla escucharlo porque la experiencia es divina. De hecho, aquí tengo el último beso que dio Chabela Vargas antes de morir. Me dio un beso, ahí murió y por eso se llama... Bésame siempre, Macorina. En la última cena, además. Sí, sí, en la última cena me lo dio y a los días murió. Y me pasa mucho con ese tipo de personajes, con los grandes, grandes, grandes. Me es mucho más fácil que trabajar. También porque hay como una conexión y un entendimiento... Siempre llevo en mis espectáculos artistas invitados. Por ejemplo, he llevado a Diego Carrasco, que es el rey del compás. He llevado a José Soto Sorderita, que fue quien hizo la música de fusión del flamenco con grupos como Ketama, Ray Heredia, que eran quienes abrían toda la música más funcional del flamenco. He llevado a Manuel Molina, que junto con Lola y Manuel fueron el dúo poeta más importante del flamenco. Me gusta trabajar con gente así. También lo has mencionado, moda. Ha sido la imagen de Roberto Cavalli. Has bailado en directo en desfiles. Roberto Berino, a Mayor Zwa ha diseñado para ti. Incluso tú has unado también tu propia marca de ropa. ¿Cómo es esa simbiosis entre la moda y la danza? Mira, la danza, yo creo que la mejor moda es la que se baila. Yo creo que la mejor pasarela es la que tiene calidad de movimiento, ¿no? Donde las gasas, las telas, los cortes se ven. Yo haría como diseñador mi primer desfile bailando con bailarines, ¿no? Yo veo artistas y cuando veo que la ropa baila, que la ropa está puesta ya sea arquitectónicamente, por cierto, el vestido que lleva es precioso. Muchas gracias. Eso es maravilloso, ¿no? Aprendí, tuve la suerte de vivir con grandes diseñadores del mundo de la moda en París y me fijo mucho en el corte, en la línea. Soy muy erudito, pero me sale así, papa, en un segundo lo veo y me gusta, ¿no? Antes yo era mucho más, me dedicaba mucho más a llevarlo yo, ¿no? Y siempre me ha gustado ir como de punta en blanco. Últimamente con tanto viaje, tanta carrera, te relajas un poco más, ¿no? Y me gustaba verlo en los demás. Pero sí, con Amor Amargo, que es la línea que hago, estamos vendiendo mucho en Italia, de momento solo se hace en Italia y por el resto del mundo se compra por internet. Es una línea muy casual, pero con un corte muy bueno y con una calidad del tejido muy importante. Yo creo que la calidad del tejido tiene que ser muy buena. Y un truco o un algo, que en este caso es el sello Amor Amargo, que es como muy... ropa muy suelta, los volúmenes van para el otro lado, algunos toques como de chinchetas, de piezas que se le aportan al corte. Bueno, tiene mucha... mucho sello. Y la marca... donde más se nota es en el jean, en los vaqueros. El vaquero se ha hecho... Ya saben. Ya tenemos que ojear. Tenemos que googlear. Amoramargo.moda. Muy bien, vamos a ver después de esta entrevista qué material tienes ahí en el catálogo. Bueno, seguimos hablando. Tenemos cine, tenemos moda, también tenemos teatro. Con piedras preciosas, con Manuel Salas. Tú habías declarado que la música sin baile te daba miedo. ¿Cómo fue el reto de enfrentarte al teatro? Bueno, cuando bailas te falta algo. Estás moviéndote y te falta romper, gritar, ¿no? Entonces cuando haces espectáculos de teatro de carácter, en el personaje puedes gritar, puedes soltar una palabra, pero venía de hacer varias piezas donde hacía personajes, por ejemplo, Prometeo, donde hacía Zeus, el rey de los dioses, etcétera, etcétera. El Quijote, cuando es el Quijote. Y me faltaba hablar, ¿no? Ah, expresarlo con la palabra además del cuerpo, porque hay cosas que con el cuerpo no se pueden contar. Tú las interpretas según yo las haga, pero si yo te las digo, tú las entiendes, ¿no? Entonces decidí en qué quería hacer teatro de texto. Busqué una obra que me gustara, no la encontré y de repente sonó el teléfono y me llamaron a mí para hacer esto. Y cuando la leí era mía la obra. Y bueno, es preciosa, es una joya, es una joya. Somos dos actores, es un mano a mano y habla de la antítesis, ¿no? De un hombre heterosexual con un hombre homosexual, de un hombre mayor con un chico joven, de un hombre culto con un hombre inculto y que se enamoran sin llegar al sexo, pero no pueden pasar el uno sin el otro. Es como la dependencia emocional de amar a una persona y ser muy distinta a ti. Y es como un poco el pupilo y el maestro, ¿no? Como esa relación que se crea cuando tú adoras a alguien porque te ha enseñado, ¿no? Yo creo que no hay cosa más bonita en la vida que querer a quien te ha enseñado, ¿no? Seguimos hablando de esta gran trayectoria de Rafael Amargo porque si no fuera poco vas y te metes también en el deporte por si los espectadores no lo saben. Eres como un rey midas que todo lo que toca se convierte en oro, en este caso en plata, porque ayuda hasta a las chicas de nuestra selección nacional de gimnasia. Sí, que las rusas nos han quitado por más décimas el oro. Las rusas. Bueno, pero eso ya es otro nivel, pero desde luego esa medalla de plata sabe como a oro. Sí, sí. ¿Qué supuso para ti colaborar con esa coreografía? Bueno, después de 20 años en el mundo de la gimnasia, subir al podio, eso ya es un oro. Verdaderamente yo creo, después de ver los ejercicios que se merecían el oro, la plata está muy bien, la queremos, nos la quedamos y la celebramos, pero verdaderamente era un oro, pero ya estamos en el podio, estar en el podio no eso ya es. Trabajar con la gimnasia rítmica a mí me ha dado una amplitud increíble, porque cuando trabajas con bailarines normales hay un tope. Con estas chicas no hay tope, con estas chicas es el estreso. Entonces dentro del estreso hay que recortar. Con otros bailarines tú trabajas y vas tirando, vas tirando a ver lo que sacas. Y sin embargo con ella era aflojen, recorten, ajusten. Entonces la marca que a ella le ha venido muy bien ha sido la calidad de la música, ¿no? Se nota en otros países cuando han ido a competir que están en unas olimpiadas y se suenan tracks de música que cortan y pegan, cortan y pegan. Y esto era toda una banda flamenca hecha que ya salían con un carácter que ya tenían mucho ganado. El carácter, la forma, ya ahí había un sello, bajaba la bandera española. Entonces eso es lo que este año ha marcado la diferencia, aparte de que el ejercicio estaba correctamente como mandaban las bases para competir, la calidad. Yo estoy encantado y quiero seguir trabajando con el deporte. Bueno, quieres seguir trabajando en el deporte, pero es que todavía hay más cosas de las que podríamos hablar de Rafael Amargo. Como, por ejemplo, el aspecto de la formación. Tienes una escuela en Río, en Barcelona, y también querías hacer algo con una especie de factoría de sueños en el sur de Italia. ¿Qué quiere aportar Rafael Amargo a los jóvenes que se quieran dedicar a un mundo, la danza, que es tan complicado? Yo soy un artista muy inquieto. Yo, donde veo un hueco donde se puede hacer algo distinto o algo que suma, ahí voy. No soy un artista encorsetado. Hay artistas que bailan flamenco y solo bailan flamenco. Me parecen muy bien. Pero yo, no sé si la suerte que he tenido, si un chico caprichoso desde pequeño, mis padres han sido una gente de bien, que me han ayudado, que me han apoyado, que me han criado en colegios de pequeño, también me mandaban a estudiar al extranjero. Entonces he tenido como otra visión no tan cerrada. Soy payo, de una familia no gitana. Quiero decir con esto que he visto muchas más cosas. Cuando introduje la danza urbana también fue como un escándalo. Date cuenta toda la danza urbana, los b-boys, los breakers, los parkour, los runner, los bikers, los rollers, toda esta gente bailando con el flamenco y decían, pero ¿y esto tan moderno? Y al final hay un arte tan grande que la gente moría de amor. Moría de amor porque el flamenco se hacía más flamenco y lo urbano se hacía más urbano. Porque en el fondo el flamenco también es muy urbano. Cuando la gente baila en la calle o en las fiestas populares de Sevilla, Granada, Jerez, es la calle, es el alma. Entonces yo tengo esas cosas de ver cómo conectar, ¿no? Y la docencia, la didáctica, que era exactamente lo que me preguntaba para oírme por otro lado, me gusta, lo hago, pero como esporádicamente. Todavía no me veo en la edad en la de pararme en un sitio del mundo y montar una escuela. Creo que eso tendrá que venir en otra edad, en otro tiempo. Sí. Ya me queda poco, ya mismo. Bueno, bueno, aunque no. Pero todavía quiero seguir bailando y quiero seguir haciendo cosas. Sobre todo tengo otra propuesta para hacer un espectáculo de teatro, pero en este caso revista, el género de la revista, que sabes que es un género muy olvidado ya en España, ya no se hace revista, desde que lo hizo Lina Morgan, Norma Duval, María José Cantudo. Nunca se ha hecho un espectáculo contemporáneo de revista, donde quizás las BD sean hombres masculinos guapísimos y puedan hacer revista. Entonces en eso se está trabajando. Creo que para marzo la estreno. ¿Tenemos una exclusiva entonces? Sí. Bien. Va a salir sin querer. Y bueno, quizá opte a un... O me gustaría optar a un cargo público, vamos a decirlo así, para dirigir algún ballet. Y vio un 2017 muy gordo. Bueno, pues entonces... No gordo. Vamos a tener entonces Rafael Amargo para rato. Un Rafael Amargo que también tiene su aspecto solidario, algo que muchos desconocen. Trabajas con una fundación en Nepal, también en la India. ¿Qué te aporta? Pues mira, de todo lo que hemos hablado es lo que más me interesa. Lo que más me interesa. Tengo una fundación en Nepal, Vicky Sherpa Educual. Educual se llama Educación en Nepalí. Yo me fui con Nacho Cano a India porque él tenía una fundación en Calcuta, la Fundación Savera. Y entendí que el ser humano, antes de ser artista, antes de ser periodista, de ser cámara, de ser bailarín y coreógrafo, es humano. Y para hacer eso tienes que tener el corazón muy grande y verdaderamente algún día pasar hambre y frío y despojarte de lo tuyo para solidarizarte con los demás, para que pase menos hambre y menos frío. Porque si no, uno no es nada. Yo estuve un tiempo recogiendo enfermos, enfermos de lepra, enfermos en la calle, en Calcuta, en la estación de la muerte. Y tú cuando vas andando y vas viendo que las ratas se comen a los seres humanos. Te haces tan chiquitillo que te quedas parado, ¿no? Y además siempre pasa que los más desgraciados, los más desgraciados son los que tienen más mala suerte. Porque viven en sitios donde viene un tsunami, donde viene un terremoto, porque las tierras se mueven encima de esto geográficamente, tienen más mala suerte. Yo, una época al año, me quito todo, 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 me cojo mi mochila y me voy ahí. Me voy ahí a curar mi karma, a meditar y con las manos a ayudar al que pueda. Pero son muy pocas veces las que me gusta hablar porque creo que esas cosas hay que hacerlas y no contarlas. Porque si las cuentas parece que te quieres vender. Pero me gusta, por otro lado, que esté documentada y que lo supieras porque, pues sí, es un trabajo que me cuesta no un esfuerzo, sino que verdaderamente ese soy yo. Yo hago eso porque me gusta y lo siento. De hecho, si me preguntaras que quisiera ser de mayor, a lo mejor te hubiera dicho misionero. Para mí sería una de mis mayores ilusiones irme a las misiones. ¿Relacionar? Que lo he hecho alguna vez, lo he hecho también. No sé si relacionado o no con esto, pero recientemente hiciste una pausa en tu carrera, decías que querías trabajar en ti mismo. Quizás Rafael Amargo ha sentido alguna vez que ha tocado techo o quizás que había tocado fondo. Sí, sí, sí. Yo he estado muy cerca de los infiernos, de los excesos, de una marca muy fuerte de viajar y vivir y también de no entenderme con el ser humano. Yo me entendía mucho más con los incomprendidos, con los rebeldes, con la gente o las castas bajas, bajas o las castas altas, altas. Y tuve que parar, sí, sí. Este año he empezado con una terapia muy fuerte, enero, febrero, marzo y abril he estado cuatro meses encerrado mirando en mí. Solamente salía para ir a hacer el programa que estaba haciendo en un canal de televisión, un programa en el que yo era juez de baile, muy importante. Y me ha venido muy bien, me ha venido muy bien, pero, bueno, el sufrimiento en mí se queda, ha sido un dolor grande porque trabajarte y mirarte a ti hacia adentro y reconocerte y ver y valorar es perder como la velocidad en la que corre el tren de la vida. Tienes que despojarte de tus amigos porque unos son buenas influencias y otros malas y luego salir a recibirlos otra vez porque uno tiene que seguir siendo amigo de todo el mundo pero saber con quién puede jugar las cartas uno y con quién no. No es fácil, no es fácil, pero aquí estoy más vivo que nunca. Este verano ha sido el éxito de la temporada de la cartelera de Madrid otra vez. El año anterior lo había hecho en los jardines del General Ife en Granada con 42.000 espectadores, una taquilla increíble y este año en Madrid otra vez un taquillazo. Y esas cosas pasan porque bajo al suelo y me pongo los pies ahí. El San Margo que tú dices que ha tocado suelo ha dicho también en varias ocasiones que se enamora o desenamora de quien valora o no su carrera. Rafael Amargo ha sacrificado más en el terreno personal o en el profesional. He sacrificado más en el personal. Pero por otro lado no, por otro lado muchas veces también cuando me gusta alguien dejo todo y me enamoro. yo soy muy tonto soy muy tonto para los amores me enamoro y me vuelvo loco con cualquier cosa y me da todo igual pero si quieres una gira digo bueno pues vamos a la gira la hacemos pero con todo esto para adelante. Entonces siempre llevo una trupe siempre llevo como la caravana del amargo que le llaman porque no me puedo despojar de mis amigos no me puedo despojar de la gente que quiero y si me enamoro ay mamita ay mamita es así la vida la vida tiene que ser así Rafael Amargo tiene cuatro premios Max las grandes distinciones del teatro británico también del holandés el premio italiano ayúdame Leonidas Mazin y luego tengo también el premio del festival de Positano que son los dos premios más grandes las dos distinciones más grandes que se dan en Italia cuando tú miras tanto éxito plasmado en esa serie de trofeos ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno hace poco este verano me han otorgado una de las máximas distinciones que se dan en España que no puedo decirlo todavía porque no ha salido publicado en el boletín oficial del Estado y pues a mí me da no sé me da como entre miedo y me hace gracia digo ay no sé nunca pido si me lo merezco sino digo me sigue ilusionando como si fuera un niño y eso es lo que me gusta que cada vez me dan más premio más reconocimiento algunas veces cada vez estoy como más loco y más pero siempre hay una cosa que hay como un cariño siempre me tienen como ternura y yo lo siento así me siento muy querido por la gente de las organizaciones públicas porque han visto que siempre me lo he hecho todo solo nunca he pedido dinero público he hecho producciones por ejemplo como el Quijote que me costó un millón de euros he trabajado con virtualistas como Yvonne Blake que tiene un Oscar de la Academia de Hollywood y siempre hago cosas muy generosas de hecho este año el espectáculo que he hecho en La Latina ni llenando todo el espectáculo llenando todos los días el teatro ganaba dinero perdía pero había que mantener la marca había que mantener el nombre había que mantener el sello y darle a la gente cuando tú das por otro lado te viene y efectivamente llegaron sponsors privados que me ayudaron cuando vieron que era un trabajo de una calidad inmensa con toda esta trayectoria y todo lo que nos queda por ver de Rafael amargo quizás un cambio de nombre hasta vendría hasta vendría bien ¿otra vez? bueno pues podría poner como me llamo Jesús García podríamos definir tu vida como dulce muy he tenido mucha suerte he luchado mucho pero yo me quedo con lo bueno y ha sido una vida muy dulce porque todo lo que he dicho aquí quería hacer todo lo he hecho sin darme miedo que costara mucho que costara poco o pensar que fuera imposible a mí la palabra imposible no existe ¿por qué va a ser imposible? ahí está tú vas allí vas tocando puertas y llega imposible no hay nada nada es imposible bueno pues ya saben nada es imposible y el exceso no es tan malo como supuestamente podría pensarse muchísimas gracias no tenemos más tiempo desgraciadamente Rafael te deseamos mucha suerte en tus próximos proyectos esperamos verte muy prontito de nuevo en Rusia es siempre un placer tenerte aquí o en cualquier escenario que hace mucho frío en el mundo bueno todavía no hace tanto no soy una persona muy cálida por eso para que nos traigas tu calidez hasta aquí muchas gracias Rafael bueno pues este era Rafael Amargo y nosotros les emplazamos a próximas entrevistas gracias